Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Es que me enamoro, con su carita de inocente Ella me enamoro, es una diabla bien vestida Ella me enamoro, hace todo lo que pide Ella me enamoro, me enamoro Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, oficial tiene esos trucos Y es por eso que hace tiempo yo no duermo solo Ya yo no duermo solo Yo no duermo... Ella me sabe enloquecer, no se puede contener Y las horas se nos pasan Y te quiero así, media loca y diferente La cafeína de mi corazón Es que me enamoró, con su carita de inocente Ella me enamoró, es una diabla bien vestida Ella me enamoró, hace todo lo que pide Ella me enamoró, me enamoró Si te digo que te amo, que tu amor me tiene enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te vendas como ángel, pa' oficial tenés los trucos Y es por eso que hace tiempo yo no he...